Tus labios son la puerta del deseo Que me invitan a pecar Y yo me adentro sin remordimiento Porque me encantan tus ganas de amar Cuando me miras detrás de la ventana Con esos ojos que envuelven mi cuerpo Me voy abriendo en cada movimiento Y me pongo, me pongo a bailar Quierme corazón, quierme, quierme corazón Como yo te he querido Que tu herida el amor que te tengo Me ha desatado, cariño mío Quierme corazón, quierme, quierme corazón Como yo te he querido Anda tonto que es mejor pa' ti Que tu vida sin mí ya no tiene sentido Tus manos tocan con gracia mi cintura Y yo con gracia me río, sí, sí Porque por mucho que creas que me tiene Yo no me fío ni pica de ti Con la carita de no haber roto un plato Vas intentando salirte con la tuya Y aunque yo quiero ser tuya Solo tuya me voy liando por la madrugada Quierme corazón, quierme, quierme corazón Como yo te he querido Que tu herida el amor que te tengo Me ha desatado, cariño mío Quierme corazón, quierme, quierme corazón Como yo te he querido Tanta tonto que es mejor pa' ti Que tu vida sin mí ya no tiene sentido Anda tonto que es mejor pa' ti Que tu vida sin mí ya no tiene sentido Ay, ay, que ya no tiene sentido Ay, 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 ay que ya no tiene sentido Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 Pero soy así Pasar, besar y pisa como la brisa Esto es lo que hay Esto es simplemente lo que yo soy Esto es lo que hay Esto es lo que yo soy Soy como soy Y esto es lo que hay Esto es lo que hay Esto es simplemente lo que yo soy Esto es lo que hay Ay, 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 esto es lo que yo soy Esto es lo que hay Ay, 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 esto es simplemente lo que yo soy Esto es lo que hay Ay, 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 esto es lo que yo soy Sé que faltaron razones Sé que sobraron motivos Contigo porque me matas Y ahora sin ti ya no vivo Tú dices blanco Yo digo negro Tú dices voy Y yo digo vengo Miro la vida en color Y tú en blanco y negro Dicen que el amor es suficiente Pero no tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me hace llorar Pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor Te regalo mi vida A pesar del dolor Eres tú quien me inspira No somos perfectos Solo por los opuestos Te amo con fuerza Te odio momentos Te regalo mi amor Te regalo mi vida Te regalaré el sol Siempre que me lo pidas No somos perfectos Solo por los opuestos Mientras sea junto a ti Siempre lo intentaría Y que lo daría Ando la senda Corro el camino No hablo con nadie Me siento contento Cuando te tengo A mí me sobre el aire Ando la senda Corro el camino No hablo con nadie Disfruto contento Cuando te tengo A mí me sobre el aire ¿Dónde vas con esa cara? ¿Dónde vas que no te enteras? Quítate ese velo blanco Porque tapa tu belleza Déjate de tanto lío Abre de una vez la puerta Anda por el buen camino De esta vida que te lleva Yo me voy a la playa A ver la espuma del mar Dibujo tu nombre en la arena Recuerdo los besos que me das Yo no entiendo esa forma Que tienes tú de amar Ay, de amar Me siento distante Menos que mal Si tú no estás Ando la senda Corro el camino No hablo con nadie Me siento contento Cuando te tengo A mí me sobre el aire Ando la senda Corro el camino No hablo con nadie Me siento contento Cuando te tengo A mí me sobre el aire ¿Dónde vas con esa guasa? Vuelvete y déjala en casa Que el tiempo no desespera Ponle rima a tus palabras Mira bien por donde pisa Él va y vende tu desgracia Que no quiero más reproches Es que la culpa es de mi alma Yo me voy a la playa A ver la espuma del mar Dibujo tu nombre en la arena Recuerdo los besos que me das Yo no entiendo esa forma Que tienes tú de amar Ay, de amar Me siento distante Menos que mal Si tú no estás Ando la senda Corro el camino No hablo con nadie Me siento contenta Cuando te tengo A mí me sobre el aire Arco la senda Corro el camino No hablo con nadie Me siento contenta Cuando te tengo A mí me sobre el aire Toma mi mano Y deja que te cuente Esas cosillas que están pendientes Le, 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 le Mira que quiero pensar Que estás enamorado de mí Toma mi mano Y deja que te cuente Esas cosillas que están pendientes Le, 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 le Mira que ella quiere pensar Que estás enamorado Ando la senda Ando la senda No hablo con nadie Me siento contenta Cuando te tengo A mí me sobre el aire Ando la senda Corro el camino No hablo con nadie Me siento contenta Cuando te tengo A mí me sobre el aire Ando la senda Ando la senda Ando la senda Tengo marcado en el pecho Todos los días Que el tiempo no me dejó Estar aquí Tengo una fe que madura Que va conmigo Y me cura Desde que te conocí Tengo una huella perdida Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda En la fuente Tú mis deseos pendientes Mis ganas de revivir Tengo una mañana constante Y una acuarela Esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Tengo una frase colgada Entre mi boca y mi almohada Que me desnuda ante ti Tengo una playa Tengo una playa y un pueblo Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a volverme en tu ropa Hoy voy a alegrar tu tristeza Pa' que este amor Pa' que este amor crezca más Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más 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 Pa' que este amor crezca más